Hola, buenos días, soy John Vendrell y os quiero mostrar un modelo de mochila de la marca Vanguard, concretamente de la serie Renault, Renault 45 en este caso. Fijaros qué color más chulo, no sé si en el vídeo se va a poder apreciar, ya sabéis que a veces el color cambia un poco, pero es un color muy llamativo y muy interesante. Me gusta también mucho el diseño. Fijaros, en la parte trasera tenemos un arnés normal, la mochila es extremadamente ligera, es una gozada, parece que no llevamos nada. El aconchamiento es muy fino, suficiente, y hacemos el material por la parte trasera. Aquí tenemos acceso a nuestro material fotográfico. Como os digo en otras ocasiones, en la web de Vanguard, pues tenéis un catálogo descargable y ahí os salen absolutamente todas las medidas. Fijaros que esto lo podemos quitar enteramente y dejar la mochila ya no tan fotográfica y de la misma manera podemos configurarlo. El acceso a la trasera es muy cómodo, me gusta muchísimo. En los laterales tenemos bolsillo para llevar, pues, fijaros, tamaño de mi mamá un poco para tomar de referencia, un botellín de agua. En el otro lo mismo, un acceso rápido aquí, que es un bolsillo que ocupa toda esta zona de aquí. Y por la parte superior, un poco, no sé si lo podéis ver bien un poco, imitando estas bolsas que son para submarinismo, ¿no? Que podemos, son totalmente herméticas y podemos cerrar y que no entre el agua, que se cierran, pues, dando vueltas. Es un poco de este sistema, fijaros, aquí, o al menos a mí me parece, tenemos toda esta parte para colocar lo que nos parezca. Este sistema nos permite, fijaros lo ancho que es y lo bien que se accede al material que tenemos aquí dentro, con lo cual es muy cómodo. Y aquí lleva, pues, un poco de anclajes para darle esta forma, como os digo yo, un poco de bolsa, imitando un poco las bolsas herméticas, como os digo, es algo que me parece a mí. Tenemos también, en la parte inferior, como se muestran todos los otros modelos que hemos hecho review de Vanguard, pues tenemos la funda para la lluvia, con lo cual protegemos nuestro material o lo que transportemos, aunque la climatología no nos acompañe. Es una bolsa, en definitiva, muy fashion, muy ligera, permite llevar cámara y otros accesorios. Perdón, no me acordaba, otro bolsillo aquí en la parte delantera, suficiente como para un iPad, no para portátiles y otras historias, pero para un iPad, aquí lo podemos transportar perfectamente. Como os decía, es una mochila muy fashion, muy ligera, con acceso trasero, materiales buenos, impermeables, tenemos también la funda, pues, si nos vamos, pues, al monte, estar siempre con trojitos, y esa polivalencia poder transportar al mismo tiempo material fotográfico y un espacio, pues, polivalente. Como os digo, Vanguard Reno 45, aquí la tenéis. Hasta la próxima, muchas gracias.